BOLA LENGUA CANTARIO BOLA LENGUA ESPERO QUE MUY BIEN VAMOS CON OTRO POQUITO DE MINECRAFT STORY MODE TENGO MUCHAS GANAS DE SABER QUE MÁS PASA VALE LLEVO TIEMPO DESEÁNDOLO ES LO QUE TIENE ESTO DE SER YOUTUBER DICEN QUE MOLA MUCHO PERO POR OTRO LADO ES UNA GRAN PUTADILLA PORQUE TE TIENES QUE QUEDAR ESPERANDO PARA PODER GRABAR Y PARA PODER ENTERARTE ENTERARTE DE MÁS DESEAS SABER MÁS VEGA VAMOS Justo donde nos dejamos Como va el bicharraco tío Como va el bicharraco tío Espa vida corre Quiero que corras Muévete 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 Me la hago mi puño de la vida Y otra vez Es que no aprendes Me la hago mi puño de la vida Me la hago mi puño de la vida VAMOS 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 Eh que pasa el bicharraco Todos siguen avanzando Vale Gabriel Ruben para la derecha Para allá Por allá Dicen que por allá No dime que por allá Por allá Gis Por allá Eh Ruben VAMOS 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 Ojo al rayo Ojo al rayo Ojo a mi lo creeper Dale 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 Eso es Así me gusta más, se me ha ido, me ha ido a tu privado Y os preguntaréis, amigos míos ¿Cómo es que Chis puede correr tan rápido y saltar tan alto? Obviamente, amigos, porque Chis bebe RedStoryBull Una bebida energética que no te dará alas Pero te hará correr y salter como si fueras hasta las cejas Yo no estoy grande, así vive Voy, 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 voy Ay, 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 Sebasti Ay, 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 Sebasti Ay, ay, Sebasti Venga, va, va, va Va, 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 va Que esto se ha malido, chonco Salta, Chis, vamos Venga, dentro, 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 dentro Venga, va, va Rápido, entre el templo, venga, bueno, ya está Osiriana, le hemos estado, no tengamos aquí Osiriana, me gusta Sí, es verdad que no Osiriana Aguanta mucho, mucho Eh, 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 eh ¡Pero que te la puta madre del marido de Klaus, eh! El portal debe estar seguros Venga, pasar, 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 pasar Eh, no hay portal No está encendido Pero no pasa nada porque Chis Siempre lleva un mechero encima Eh, ¿qué pasa? Siempre llevo un mechero Para encenderme dos por... Digo... ¿Esto cómo se llama? Joder, la... Antorchas Eh, ya Sí, hay algunos tan grandes que se les podría llamar antorchas Venga, ahí, eh Vamos, Chis Dale, dale Chisca Chisca de ahí Chisca de ahí Vamos, venga, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Eso es, yo me quedo Yo me quedo ahí Con Gabriel Vamos, Chis, dame la vuelta Eso es, vamos a por él Vamos a salvar del culo Oh, 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 oh Santa Ya, vamos Vamos, 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 vamos Suelta Gabriel, me cago en tu puta calavera VAMOOOOOO Venga, va, va, Gabriel, vámonos Vámonos Nada, tío Pero espabila Levanta Levanta Ni tú ni nadie Así que vámonos de aquí a tomar por culo VAMOS A los demás guerreros legendarios A los demás Debes buscarlos Algo de más Un ingeniero Al otro Toma ese abuelete Y lo deja con tu vida Weki ¿Me quieres a mí? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro a Magnus y a Aligard? ¿Magnus y a Aligard? ¿Vale? Llevan a todo el portal Y luego Y luego ¡No quiten la mano, Sefi! No Gabriel No Gabriel No Va, 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 va Allís, va Allís Venga Venga Goloso Goloso Aargh Venga, con tu puta calavera VAMOS Ay, Petra, ahí dámelo todo ¡Vamos! No importa que no se conoce más ¿Qué es aquí? No creo que pueda Vale, Petra Vaya hacia el portal No he escuchado muy contigo No te quiero dejar, Petra, tía No quiero dejar contigo No, no quiero dejarnos aquí, tío Vale Eh, 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 eh España, vamos, vamos, vamos Petra, salva el culo Adiós Oh, oh Oh, oh, vamos, tío, vamos, hay que irse, tío Hay que irse, no nos vamos a hablar menos ni a los dos menos Vámonos, vámonos Vente de aquí, Lucas, tío, tú ¿Qué te haces ahí? Vamos, vamos Salva a Gabriel mismo Vale, vale, vale Que no, coño, que no vas a ir al portal Vamos, coja Petra, coja Petra Vamos, vamos, nada Me vas a comer Me vas a comer Volare Cantare Ya he entrado por el portal El tirón Buah Hostia, inframundus Inframundus Ahí se ha quedado, tío Se cogeró, fue un caos Fue un caos, tío No había mucho que yo podía hacer Jesse está bien Petra todavía está ahí Me he miedo Solo por un segundo ¿Te ha ido a miedo? Sí, tronco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No se puede estar con tu ese pedazo Cacho de bicharaco ¿A qué dice, tío, muchacho? Eh... No, no, no tenemos que esperar Es muy perverso, tenemos que regresar Petra está perdida Tenemos que regresar No, Petra, no ¿Está ahí? Vamos Petra, vamos Petra Vamos Sal de ahí ¡Vamos, Jace! ¡Vamos, Jace! ¡Eh, goloso! ¡Eh, goloso! Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Se lo carga, se lo carga, se lo carga Nada, mierda, portal Ya no volvemos Ya sí que no volvemos Bueno Bueno Esto está jodido, ¿vale? Esto está jodido Claro, sí Hijo de perra Si no hubieras creado Desgraciado ¡Me he tenido una hostia! Otra Innecesaria Innecesaria Pero que a gustico Te quedas Es que, es que Es que te saltaban los dientes Todo esto fue tu puta culpa Desgraciado Sí, encima Encima ¿Qué ha pasado con Petra? ¿A otro lado? ¡Muy chiquitina! ¡Muy chiquitina! ¡Petra lo logrará! ¡Es una puta ama! ¡Es una puta crack! Sí, me preocupa Más que tú Que, Dios Mételo otro punto Pero mételo en la lava ¿Qué es el puño? La fe que le metes Hombre Aquí en el infierno Un poquito ¿Qué es el puño? ¿Qué es el puño? Ajá Es muy bien Dejame para allá Vamos a escuchar Escucha 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 Primero Anda Espero que sea la verdad Porque es que te reviento Uf Los que disparan Los que disparan Desde el cito Las vacas Y tú tienes mis simpatías ¡Qué cabrón! ¡Se va a hacer invisible! Hijo puta ¿Serás cabrón? ¡A ver! ¡¿QUETA » ¡ Gentiletv! ¡Sustache ¡Para! ¡Nooo! AHH AHHH Hey que pasa jodido madafakas he venido aqui a romperos todo el cacas HOLAAA Si si si, pero ya, ya salir de aqui ya ya go 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 ¡Gracias a mi! Venga sal sal, jajajajaja el dicho dentro del entero Ehh, será OOOOOOOO Se lo carga Como no os bailéis, se lo carga Venga, venga, pasar por ahí, pasar, pasar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Ganraron! ¡Gatad por el culo! Venga, va, va, va ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Bueno La náfrica monta Ya la he visto a todos Aquí todos muertes ¿Repel? ¡Sugar también! ¡MALOS ARRIMA! ¡MALOS ARRIMA! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Var. ahhh Cuába... Okey, okay, pio lava Pio lava, tíos ¡Dale na a esta! A la manivela, a la manivela, a la manivela Dale Acoque's, con la E, con el kitzer ¡Con el botaleo! EEEE gute AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ja метik Jeje Action Ey, Ey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Me he quedado solo! Me he quedado solo ¡Eh, Eh, Eh! ¡Un recuerdo! Dale, dale, dale ¡Este puta calavera! ¡Tira para abajo! ¡Eh, Rubén! ¡Saltate aquí! Puto Blackwood, Rubén Pero... Mementros intentos say Agachate! Buena! Se puede devolver, no salías Vamos ahí! ahí! Perfect! Fucking Master, yeah! liz que te lo estas haciendo un campeon te estas haciendo todo un campeon demonioooooos a la mierda como caigamos ahí ya se a donde vas a la lava pues que pasa tiiiioos ya estoy aqui ¿Por qué me miráis todos? Voy a poner el control No sé No sé si estamos vivos Pero mucha suerte Dice Es que se quejan Pero los otros dos han salido un poco rápido por el portal Tronco Es que somos la hostia Y si me os quejáis si nos miráis mal Y ya con él agarrando ahí al Gaby Y a la otra Tronco, que quieras que haga, maravillas ¿Puedo hacer como cinco veces? ¿Cómo se me olvida por adentro? ¡Oh! 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 y ese donde nos lleva venga hay que entrar hay que entrar vamos hay que jugársela hay que jugársela pero ya vamos a hacer el tira venga grandullón tú eres el más grande si no te hagas tonto yo voy primero con dos huevos con dos meredillas voy a primero si voy a primero con dos huevos vamos jish se está haciendo un hombretón se está haciendo un hombretón el jish vamos y me meto y si no da tiempo si no si no vuelvo si no he vuelto en 10 minutos llamad a la policía si no ha vuelto en 10 minutos llamada a la policía si no ha vuelto en 10 minutos llamamos a dominos pizza tu si que sabes si es pedido bye si esperamos hay muerte y destrucción tranquilidad tranquilidad de momento eh eh un zomiruco 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 dale allá zomiruco salemela sácatela toda a ver para acá donde vas me cago en tu caravera uff ya está eh todo bien tío había un pequeñazo zomiruco zomiruco no sé pero en trinquete por lo menos hay bichos por todos lados si deberíamos descansar mejor pero en esa cama y en esa abuela me ha gastado aquí en una parte vamos a buscar un refugio si si lo había escuchado pero como lo escucháis una chacita venga vamos a cortar unos arbolicos algo se hace rápido fácil Sansu tiró bajamos un poco del suelo una torchita vamos a costir una chuz una casa general una casa general pues me muola más me muola más me muotico algo más es funcional venga cosa que esperáis es buena idea es buena idea me gusta va venga va de caña vamos a caña chunda chundi vamos a ir mira hasta lo todo hasta lo todo hasta lo todo hasta lo todo esas bueno por el techo que parecemos tontos vale venga un laminuco eso es me acuerdo la araña no sube Lucas te lo prometo te lo prometo golletas si no algo de un loco una para mi una para mi y una para Olivia y una casa para vosotros una para Jesse gracias y Lucas demasiado eh y una para Ruben y Lucas que sorry Lucas solo tengo 4 pero dale la mitad alguno dale la galleta dale la galleta dale la galleta al muchacho anda dale la galleta al muchacho anda dale la galleta toma tío anda pórtate como un líder ahí hay lo que tienes que hacer ahí buen líder coño como que no puedo y te la comes y punto si no te la comes te la comes me la pongo aquí pa dentro eso es venga siempre pon rayitos tíos siempre pon rayitos siempre habrá gente más necesitada joder hay que ayudar siempre coño eso es cómetela coño y cállate ya está me quedo yo sin galleta punto no pasa nada no pasa nada ¿otra vez? que pesa esta esta como esta como el como el rico lo de cuantos cabinantes has matado de cuantas personas y por qué cállate que rico empieza no más bromas a Petra le gustaría hay que ser no hay que seguir positiva venga vamos 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 el ánimo arriba tíos si nos venimos abajo así que no hacemos nada bollas eh está bien coño sacarlo porque es una puta ama es una crack la Petra y le mola eh a Gis le mola eh que eso es o sea por la maña Lucas ha estado en el lugar tío es que luego también troncos que soy la polla a todos tíos si sumas por decimal todo lo que tienes de tonto y de grande lo tienes de borde tío me cago en todo es muy tonto déjale no le das caso no le das caso vamos a calmarnos tío vamos a calmarnos los dos tranquilizados es que son muy tontos ¿Habes hecho un chaval? ahora tío este no me entiendo no me entiendo el Axel este se le va a puccer la pinza tío esta eeeeee no te digo yo no 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 te queda con nosotros que me da porque con toda la polla le de por el stand subnormal Venga, ahora, ahora ¡Eh! ¿Para qué le he dicho los pollos? ¿Todo bien un zombie? ¿Cual que yo? ¡Eh! Vale ¿Ves? Hace por la llave. Sois tontos. ¿Por qué no ponéis un techo? Somos muy tontos Ya Que sois más tontos que el locutor de radio ese que escuché anoche Don't leave me Francisco José, buenas noches José Francisco, José Francisco José Francisco, perdona, perdona, había entendido Francisco José, perdona, perdona Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho Bueno, disculpa El daño ya está hecho Te pido disculpas Y además bien hecho el daño Bueno, para que nos... Cago en tu puta madre José Otro de esos momentos de la vida en los que dices Vaya pedazo de cagada Vale, vale Ya es de día, todo es bien, no ha pasado nada Venga, muy bien, muy bonito Vale Vale Eh, Lucas Perdón por esto, tío Ahora, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, tío, no te rayes Eso es Buen rayito, tío Buen rayito Eso es Eso será ahí un buen líder, tío Ahí Preocupándote por tu gente ¿Dónde? Ahí está el templo Ahí está el templo, seguro Vamos a hacer ganas para allá Ok Vale, venga, vamos para arriba Gis, vamos para arriba, vamos para arriba Vale ¿Qué esperamos? Tengamos cuidado, tiene que ser aquí Tengamos cuidado Pero con cuidadito Eh, con cuidadito Vamos para allá Pero con cuidadito Vale, muchachos Eso es lo que estamos tratando de descubrir Es el templo de la orden de la estona Me parece Lucas, ¿estás seguro? Sí, va a ser que sí Va a ser que sí Ahora sí que sí Venga Esas ¿No es raro cómo dispensadores son caros Que parecen espucios pequeños Faces? ¿Qué dispensas, pequeño chico? Yo tengo la sensación Que no realmente queremos descubrir Eh, 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 eh Buf Aquí va a haber más trampas Va a haber más trampas aquí Que la, vamos, que la hostia Mira, 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 mira Esto, vamos, tiene toda la pindica De estar llenudo de trambucas Pero bueno, cachorrios míos Ya hemos ya 25 minutillos Ya hemos avanzado un buen cachito ¿Vale? Parece que Eh, tenemos ese medallón Para buscar al resto de Supongo de aquellos 4 Legendarios Eh, algo de esperanza ¿Vale? Para una situación tan complicada La situación está jodidísima O sea Está bastante chungo Pero bueno Es lo que hay Así que cachorrios míos Seguiremos con Más, más Minecraft Histore mode Esperemos que Jejeje Hay alguna solución Porque, como digo Ya la cosa está bastante Jodidilla Con el pedazo de Wither ese Supongo que entre los 4 Con nuestra ayuda Podremos derrotarlo Pero, la verdad No hay ni puñetra idea Seguiremos con más Otra vez Nos volvemos a quedar Con ganas de más Pero si no Esto ya sabéis Que se hace muy largo Cachorrios Así que cachorrios míos Pasar un buen día Pasar una buena noche Que el Pobo Esté con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete